Recuerdo tu foto y la mía, la que sacamos aquel día en mi celular Recuerdo tu foto y la mía, los flash nos tenías donde queríamos estar Ese momento nunca ancló, la batería se agotó, desapareció, me arrocheó yo Recuerdo tu foto y la mía, la imagen vestida, trae de felicidad Recuerdo tu foto y la mía, la que sacamos aquel día en mi celular Ya lo detengo porque se apagó, el único testigo desapareció, me arrocheó yo La foto se me borró, la foto se me borró, la foto se me borró Corillo, así cálense, que llegó ¿Cuántos son de la boca? Ese momento nunca ancló, la batería se agotó, desapareció, me arrocheó yo De donde tengo porque se apagó, el único testigo desapareció, recuerdo de amor La foto se me borró, la foto se me borró La foto se me duró La foto se me duró La foto se me duró Ey, déjate llevar y ponte a bailar mi son Ey, de tambora